Hoy vamos a hablar la historia de amor que surgió durante la cuarentena por el virus coronavirus en Nueva York. El amor nos puede llegar en cualquier momento, sin pensarlo ni imaginarlo. Es como el destino pone a la persona correcta frente a nosotros, y esto fue lo que pasó con Jeremy. Un hombre que al estar en cuarentena en su casa, decidió salir a su balcón, y pudo notar que una linda chica estaba del otro lado, de la calle en la azotea, de un edificio bailando. Así que decidió saludarla, sin pensarlo mucho, así fue como inició esta bonita relación que ha conmovido a todos en redes sociales. Al igual que muchos de nosotros, esperamos que al terminar la cuarentena, esto vuelva a empezar o a retomar lo iniciado. Después de estar varios días encerrados por la cuarentena, vio a su balcón para tomar unas bellas fotografías. Cuando notó que algo llamó su atención, una bonita chica estaba ahí bailando y disfrutando. Decidió saludarla y ella le devolvió una sonrisa de vuelta. Así que Jeremy no lo dudó, corrió para tomar su dron y enviarle su número de teléfono. Un papel pegado con cinta por encima del dron sería su única oportunidad de realmente tener contacto con ella. Una hora más tarde, recibió un mensaje de ella saludando. Así fue como ellos se empezaron a conocer y a saber uno más del otro. La pregunta ahora era, ¿cómo lo lograría? Así que se puso en contacto con una de sus amigas para poder sorprenderla. Organizaron una cita romántica en el lugar donde se conocieron. Sí, en su balcón y ella en la azotea del edificio donde vivía. Acompañado con una rica comida y un delicioso vino. Y así fue como se dio inicio a la primera cita de esta pareja que apenas se conocía. Sé que suena increíble, ¿cómo te puedes enamorar a larga distancia de una persona que acabas de conocer? Pues sí, esto fue lo que pasó. Cuando Jeremy vio a Tori, no dudó en gritar a los cuatro vientos lo preciosa que ella se veía. Y como no podía comunicarse a gritos, la videollamada fue la opción perfecta para esta cita. Después de haber tenido una preciosa escena romántica a distancia, Jeremy decidió llevar esto al siguiente nivel. Él quería conocerla en persona, así que se las ingenió y se metió en una burbuja de plástico para poder cruzar la calle y conocer a su ama. Con todos los cuidados higiénicos y con las reglas por la cuarentena, sin duda esta cita fue demasiado inusual, pero a Tori le encantó, ya que le sorprendió con un bonito arreglo de flores. Jeremy compartió desde el primer momento esta historia romántica en sus redes sociales. Al mundo le encantó la idea de una pareja que estaba viviendo el amor en tiempo de cuarentena. Todos esperamos que esta historia continúe y no termine junto con esta cuarentena. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Estarían dispuestos a hacer todo lo que hizo Jeremy? ¿Estarían dispuestos a hacer todo lo que hizo Jeremy? ¡E les de las maneras de Steamás! ¡Sor Motherillera! ¡Gracias! ¿Cuánto era ese übertre? ¡Las m helicopteras!